Oración inicial Amor a los demás, llevando ante tu altar nuestro corazón y nuestras fragilidades para que por tu amor podamos transformarlas en favor de nuestra vida conyugal, familiar y comunitaria. Ya no nos angustiaremos por nuestras necesidades, sino que las presentaremos delante de ti en oración, ruego y acción de gracias. Te agradecemos Dios porque tu obra se hace y prospera, por los bienes materiales y espirituales con que nos bendecirás y serán para ponerlos en común con los más necesitados. Nos comprometemos Señor a mantener nuestras acciones de gracias para ti, a cambiar nuestro vocabulario, a no hablar mal, sino hablar bien, mostrando tu amor con nosotros, a seguir orando en todo momento y darte nuestras gracias en todo tiempo, porque siempre estás con nosotros. Amén. Un saludo para todos. Continuamos con nuestro tema número 12 del itinerario para crecer en el amor, comunidad de bienes. Todos hemos recibido de Dios unos dones fundamentales, la vida, la salud, los talentos, etc. También hemos recibido bienes materiales de parte de nuestros padres y otras personas o producto de nuestro trabajo y esfuerzo. Delante de Dios somos responsables por el uso y la administración de esos bienes. Los bienes materiales son importantes, pero recordemos que son medios y no fines. Por eso cuando la única prioridad son los bienes materiales, nuestras relaciones están basadas en intereses. Recordemos una frase clásica pero totalmente verídica. Valemos por lo que somos, no por lo que tenemos. Como hemos dicho antes, en el matrimonio dejamos de ser dos para ser uno. De la misma manera, en nuestra economía debemos trascender de lo tuyo o lo mío a lo nuestro. Cada uno trae de su hogar de origen un modelo en el manejo de la economía. La recomendación es copiar lo bueno y superar lo malo. Cuando iniciamos una familia es importante reconocer el concepto de bien común y no solo reconocerlo, sino asumirlo con nuestra pareja. Porque podríamos decir que la unión hace la fuerza. Pasando a otro punto, la palabra de Dios tiene un pasaje muy interesante. En Lucas 14.28 dice, Si alguno de ustedes va a construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, pues bien, nos está hablando de una planeación. Y en el aspecto económico es muy importante que la pareja, en medio de un diálogo sincero y sin apariencias, calcule cuáles son sus gastos y sus ingresos. El resultado de esta planeación será un presupuesto. Algunas recomendaciones en el manejo de la economía son Tener prudencia en los gastos, no caer en superficialidades, no realizar compras inútiles, establecer una parte de nuestros ingresos para el ahorro de ser posible. Porque recordemos que hay tiempos de vacas flacas y tiempos de vacas cortas. Si tenemos tarjeta de crédito, hacer un uso racional de ella. Además, tener un diálogo con nuestra pareja acerca de los gastos y de las compras que vamos a realizar. Y muy importante, fijarse en metas en común con la pareja. No olviden responder el cuestionario del tema. También les dejamos un modelo de presupuesto para que lo tengan como base y lo puedan dialogar en pareja. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias.